Concon está de fiesta este agosto con su aniversario 483, lleno de emocionantes actividades y eventos especiales. El evento principal es la tradicional Concon Carretón Abajo, que contará con la participación de 26 escuderías. Además, habrá food trucks y puestos de emprendimiento, destacando la gestión del alcalde Freddy Ramírez y la dirección de turismo y fomento productivo. Los premios para la carrera son 800 mil pesos para el primer lugar, 600 mil pesos para el segundo y 400 mil pesos para el tercero, además de 200 mil pesos para las categorías de Mejor Equipo y Mejor Carretón. El alcalde Freddy Ramírez Villalobos comentó, iniciamos estos 483 años con una nueva perspectiva de ciudad. Este sábado, desde las 10 de la mañana, estaremos en la Avenida Magallanes con el Concon Carretón Abajo. Entre las actividades destacadas 11 de agosto, juguemos en familia en la Plaza Patricio Lynch. 14 de agosto, carrera de Garzones en el sector La Boca. 15 de agosto, Urban Fest 2024 en el Espacio Cultural. 17 de agosto, stand-up paddle Tres Rocas en el Club de Yates y Guerillas. 20 de agosto, Romería Batalla de Concon en el Cementerio Parroquial. 24 de agosto, desfile 483 Aniversario en la Avenida Maroto y Gran Concierto en el Espacio Cultural. 25 de agosto, inauguración del Estadio de Calle 7. 31 de agosto y 1 de septiembre, Expo Concon 2024 en la Plaza Patricio Lynch y el Estadio de Calle 7 con actuaciones de la Mericumbia, Los Ángeles Negros, Grupo La Noche, y humoristas como Sergio Freire y Rodrigo Salinas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!